Nuestra infancia ha estado plagada de series de dibujos animados y películas de fantasía, las cuales nos mantenían pegados a la televisión durante horas. Realmente hay películas que son auténticas reliquias para nosotros, que recordamos con un cierto cariño especial, ya que nos las sabíamos enteras y les teníamos cariño a todos los personajes, incluso a los malvados. Todas las producciones televisivas y de cine siempre tenían personajes disfrazados a los que nunca les vimos su verdadera cara. A continuación conocerás a las personas que estaban detrás de nuestros personajes favoritos. Vamos con el video. Número 1. Félix Silla es el actor que estaba debajo del peludo tío Cosa. Ahora, a sus 80 años, se encuentra retirado del mundo del espectáculo, disfrutando de una vida tranquila con su mujer y sus nietos, aunque de vez en cuando se deja ver en alguna convención de películas. Número 2. Anthony Daniels era el actor británico que estaba detrás del mítico robot dorado. Aunque ha sido su papel de más éxito, como actor clásico no quería interpretar a este androide, pero quedó enamorado cuando vio cómo iba a ser la personalidad del personaje y del resto. Número 3. El actor detrás de Barney es un hombre llamado David Heiner. Desde joven demostró sus dotes interpretativas. Posteriormente, encontró su verdadera vocación, motivador, la cual la sigue practicando hasta el día de hoy, ya que es realmente divertido. En 1992, le ofrecieron el papel de Barney, el cual estuvo interpretando hasta el 2001. Número 4. Tomasa de Tommy Jerry era el ama de casa que siempre salía presumiendo de sus grandes piernas, pero nunca pudimos verle el rostro hasta ahora. Es difícil imaginarse la cara de un personaje cuando se pasa toda la serie sin mostrar su rostro, aunque por la voz y algunos gestos, también se puede pensar en un posible rostro para los personajes que nunca vimos. Número 5. Jonas Suatamo es un jugador finés de baloncesto, que también se quiere dedicar al mundo del cine, aunque su gran talla le dificulta bastante su objetivo. El anterior actor que originalmente interpretaba a Chewbacca, Peter Mayhew, estaba mayor y la mayoría del tiempo necesitaba un bastón para caminar. Por lo tanto, era hora de buscarle un sustituto. Número 6. Todos conocemos al mítico personaje de Alf, el extraterrestre protagonista de la comedia de ciencia ficción que duró cuatro años en antena y una película que contaba el desenlace. El traje era tan pequeño que necesitaba de alguien que copiese adentro. Por lo tanto, el actor era el idóneo para este personaje, con sus 83 centímetros de altura. Número 7. Y por último, la incógnita del papá de Chester en Los Padrinos Mágicos. Por fin ha sido revelada. Estos han sido los siete rostros revelados de tus caricaturas favoritas. Spum está llenando la atención y que te haya agradado. Comenta que te aprecio el video y si tú conoces algo dato interesante, no olvides comentarlo.